¡Hola! ¡Buenos días, mi gente linda! ¿Cómo están todas, mi gente? Espero que estén bien, mi gente linda. Yo aquí con ustedes, mi gente, compartiendo una más de mis recetas, mi gente. Como ven, mi gente, hoy voy a hacer un rico y delicioso tiramisú, mi gente. Un tiramisú originalmente italiano, mi gente. Como ven, mi gente, aquí tengo principalmente, miren, mi gente, las galletas, miren, que son para hacer nuestro tiramisú, mi gente, miren. Y aquí, producto italiano, miren, mi gente, estas galletitas se llaman Lady Fingers, manos de señorita, dedos de señorita, perdón. Miren, mi gente. Entonces, mi gente, aquí también tengo el queso, la crema, miren, mi gente, la crema mascapone, miren. Y aquí tengo, mi gente, miren, unas frutitas, esto es para decorar nuestro tiramisú, mi gente. Entonces, mi gente, aquí también tengo azúcar, dos tazas de café, expreso, o sea, este café está cargado, cargado, mi gente. Miren, ya está frío, mi gente, el café tiene que estar frío. Aquí tengo seis huevos, mi gente, y los vamos a batir bien, ya les muestro paso a paso, mi gente. Entonces, como les decía, eso es para decorar, lo hacemos un ladito, es para decorar nuestro tiramisú una vez esté listo. Entonces, voy a empezar, mi gente, batiendo los huevos. Ahí le vamos a ir agregando el azúcar, miren, mi gente. Aquí tengo un poco de cacao molido, miren, mi gente, esto que ven aquí es un poquito de cacao, miren, en polvo. También lo vamos a usar. Si algo se me olvida decirles, yo les voy a mostrar todo en el video, mi gente. Entonces, vamos a batir bien los huevos, mi gente, ahí le vamos a ir agregando el mascapone, mi gente, miren. Y le vamos a agregar las galletas, dedos de señorita, mi gente, miren, lady fingers. Entonces, vamos a empezar, mi gente linda. Bueno, mi gente linda, vamos a empezar, mi gente, vamos a empezar a batir nuestros huevos, mi gente. Y vamos a poner el café de nuestra cafetera, mi gente, en un trastecito para que se nos haga fácil mojar las galletas, mi gente. Los dedos de señorita, mi gente. Las lady fingers. Aquí ponemos el café, mi gente, miren, ahí quedó un poquito. Y para ir mojando nuestras galletas, mi gente. Ya les muestro. Entonces, ahora vamos a... Aquí tengo seis huevos, ¿verdad? Vamos a sacarle la yema, los huevos, mi gente. No tiene que quedar nada de yema, mi gente. Porque primero tenemos que batir bien la clara del huevo y después la yema del huevo. Entonces, yo por eso me puse guantes para quitarle bien al huevo la clara, miren, mi gente. Y quede la pura yemita. Así batimos los seis huevos. Miren, mi gente. Miren, mi gente. Así nos seguimos batiendo bien los huevos. Miren, mi gente. Como ven, aquí ya tengo los seis huevos, mi gente. Miren, la clara solita y las yemas solitas también, mi gente. Entonces, ahora vamos a agregarle aquí dos cucharitas de azúcar, mi gente. A la clara del huevo, miren, mi gente. Dos cucharitas de azúcar. Y vamos a batir bien, bien, mi gente. Hasta que la clara del huevo nos quede bien en una... Como una textura bien espuma, como espumita. Y ahí para agregarle el mascapone, mi gente, miren. Italiano también, mi gente. Entonces, el postre va a ser italiano. Todo tiene que ser... Tratamos de comprar todo lo mejor. Entonces, vamos a mover bien. Aquí tenemos el huevo. Bien, bien, gente. Hasta que quede bien. Como pura esponjita, florecita. Miren, mi gente. Como ven, nuestra clara de huevo ya está lista, mi gente. Miren, ya quedó bien, bien batida, mi gente. Miren. Se hizo como crema, miren. Entonces, tiene que quedar así. Entonces, una vez listo esto, mi gente, lo ponemos en el refrigerador. Mientras batimos también las yemas, mi gente. Ya lo puse ahí en el refrigerador, mi gente. Entonces, ahora vamos a batir las yemas del huevo. Y igualmente, mi gente, miren, le agregamos dos cucharitas de azúcar. Y vamos a batir bien, 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 mi gente. Igual que la clara del huevo. Miren, mi gente. Entonces, como ya batí la yema, mi gente, entonces ahora le vamos a agregar ahí la crema mascarpone, mi gente. Miren. Se la vamos a agregar a la yema del huevo. Miren, mi gente. Ahí se la vamos a agregar, mi gente. Y vamos a batir bien. Entonces, la azúcar se le agrega al huevo, mi gente, porque esto es simple. La crema mascarpone, mi gente, es simple. No tiene azúcar. Está simple y por eso hay que agregarle el azúcar al huevo, mi gente. Ahí está. Ahí está. Entonces, mi gente, como ya tiene ahí también la crema, vamos a batir bien, mi gente. Miren. Para que se mezclen bien, mi gente, el mascarpone con la clara del huevo. Miren, mi gente. Entonces, como ya está lista la yema del huevo, entonces ahora vamos a sacar del refrigerador la clara del huevo, mi gente. Y vamos a mezclar todo junto, mi gente. Miren cómo quedó la crema, miren. Miren. Tiene que quedar así como cremita la clara del huevo, mi gente. Miren. Entonces, una vez las dos juntas ahí, mi gente, vamos a mezclar las dos juntas, mi gente. Miren, la clara del huevo y la yema del huevo con el mascarpone, miren, mi gente. Entonces, vamos a mezclar. Miren, mi gente, nuestra mezcla está lista, mi gente. Miren, la voy a probar, mi gente. Buena, mi gente. Sabe a la crema esa que trae los pasteles encima. Y está buena de dulce, mi gente. Está bien dulcecita. Ya que el café es expreso y es un poco amargo, mi gente. Entonces, ahí se van a mezclar los sabores del café con lo dulcecito de la crema, mi gente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, mi gente, vamos a empezar a preparar nuestro tiramisú, mi gente. Me estoy poniendo unos guantes porque hay que meter las galletas en el café, mi gente. Miren, mi gente, aquí tengo este trastecito. Aquí vamos a ir poniendo nuestros dedos de señorita, miren, mi gente. Nuestras lady fingers. Nuestras galletas. Entonces, el café lo mudé de la cafetera aquí, miren, mi gente, para ir mojando nuestras galletas. Permítanme, mi gente, vine por una cuchara. Ya que a veces se me olvida arrimarme todo, mi gente, lo que necesito. Entonces, como les decía, vamos a abrir las galletas, mi gente. Lo que me gusta de estas galletas, mi gente, que miren, las abrimos y vienen así. Y podemos ir agarrando de a poquito, miren. Y así no se nos echan a perder todo el paquete porque es el paquete grande, miren. Entonces, sacamos un poco y otro poco usamos para otra vez, mi gente. Y miren, mi gente, estas galletas, estos dedos de señorita o, como dice aquí, lady fingers, son especialmente para hacer el tiramisú. Miren, como pueden ver, tienen dulcecito, tienen azúcar, miren. Entonces, estas galletas son mucho mejor para hacer el tiramisú, mi gente. Entonces, lo que vamos a hacer, mi gente, miren, las vamos a meter en el café solo en cuestión de segunditos y sacamos, mi gente, miren, para que no se vaya a romper. Y vamos a ir acomodando aquí, mi gente. Verán qué fácil es hacer el tiramisú, mi gente. Fácil y muy rico, mi gente. Delicioso, delicioso, mi gente. Miren, como pueden ver, ahí ya voy poniendo, acomodando nuestros dedos de señorita. Miren, mi gente, nuestros lady fingers. Para más rápido nuestras galletitas. Son bien ricas estas galletitas, mi gente, así, solitas, con un cafecito, bien deliciosas. Y estas galletas las consiguen en los supermercados, mi gente, donde venden productos italianos, mi gente. Miren, yo estoy pensando en lo mexicano. Porque a veces en el super no se encuentra esto de esta marca. Se encuentra de la marca Piladelfia, otras marcas. Y a mí me gusta esta porque hace que la crema salga bien rica. Y bien cremosita, espesita. Y por eso yo prefiero usar esa. Pues ya ustedes saben qué crema usan, mi gente. Miren, mi gente, ahí voy ya con la primer capa de galleta. Miren, mi gente, esta galletita la partí a la mitad para rellenar este huequito, mi gente, miren. Entonces, una vez, ya aquí una capita así de galletas, miren, mi gente. Entonces, ahora le vamos a agregar, mi gente, el mascapone, mi gente. Arriba. Y hacemos otra, hacemos otra línea de galletas, mi gente. Otra capita, mi gente. Miren, mi gente, qué cremosita está, miren. Y ya la probé y está bien rica, mi gente. De verdad, no sabe nada a huevo, mi gente. Este queso, este queso es riquísimo. Y sabe más a la crema, al quesito este, que no tiene el sabor de huevo para nada, mi gente. Miren, mi gente, ahí ya tiene el queso. La crema, como sea, parece cremita como con queso porque es muy espesita, miren. Entonces, pues, pero no se olviden. Se llama mascapone, mi gente. Entonces, lo que voy a hacer, mi gente, una vez ahí la crema, le voy a agregar un poquito de cacao arriba, mi gente. Miren, mi gente. Este sí me gusta agregarle poquito, no mucho, mi gente, porque ven que el cacao es amarguito. Entonces, como el cacao es amarguito y la crema es dulcecita, ahí le da un saborcito muy exquisito. Entonces, una vez ya ahí lista la primera capa de las galletas, mi gente, vamos a ponerle la siguiente capa de galleta. Y hacemos lo mismo, las vamos mojando, mi gente, en el café. Recuerden meter y sacar, solo se moja ahí en el café por segundos para que no se vaya a quebrar nuestra galleta, mi gente. Miren, y ahí vamos poniendo la otra capita. Ahí vamos, miren, mi gente, esto es riquísimo y fácil de hacer, mi gente. Miren, mi gente, aquí ya le terminé de agregar todas las galletitas, mi gente, miren. Entonces, mi gente, ahora le vamos a agregar la última capa de crema, mi gente. El mascapone, mi gente, miren. Se me hace agua la boca, mi gente, con esto. Delicioso, delicioso, mi gente. Miren, qué fácil es de hacer, mi gente. Y este postre es riquísimo, riquísimo, mi gente. A los niños les encanta, mi gente, a mí también. Y una rebanada de esto es cara, entonces yo prefiero hacerlo, mi gente, y nos alcanza para toda la familia. O sea, comemos bien y nos alcanza para dos días o tres, depende. Miren, mi gente. Tratamos de que le quede ahí bien, mi gente. Miren, el mascapone ahí en las orillitas del trastecito, que le baje bien. O sea, que quede cubierto, cubierto, mi gente. Así, con cuidadito para que no se vayan a romper las galletas, mi gente. Porque las galletas una vez las moja uno en el café y se ponen demasiado suavecitas. Miren, mi gente linda, aquí ya cubrimos todo de nuestra crema, mi gente. Entonces, igualmente, mi gente, le vamos a poner arriba, mi gente, como decoración. Un poquito de cacao, mi gente. No mucho, poquito, mi gente, miren. Miren, mi gente linda, nuestro tiramisú está listo, mi gente. Ahora, lo que vamos a hacer, mi gente, lo vamos a rapear bien, mi gente. Lo vamos a tapar con plástico transparente, mi gente. Y lo vamos a meter al refrigerador, mi gente. Lo vamos a dejar ahí en el refrigerador, mi gente, tres horas, mi gente, para que esto quede de su textura bien, como, como le diré. Para que no se haga feo cuando lo corte uno, mi gente, y de por sí se tiene que meter al refrigerador para que la crema se haga durita, mi gente. Y amarre bien con las galletas. Verán, mi gente, linda, que este tiramisú nos va a quedar, mi gente, deli, deli, mi gente. Miren, mi gente. Y ahora lo metemos al refrigerador, mi gente. Lo vamos a dejar ahí por tres horas, mi gente, miren. Y ya verán cuando lo saque yo del refrigerador lo rico que va a quedar, mi gente, miren. Miren a los laditos cómo se mira. Ya se me antoja una rebanada. Mientras nuestro tiramisú está en el refrigerador por tres horas, mi gente, Ese tiempo tenemos muy bien para limpiar muy bonito los trastes, la mesa, para cuando esté listo nuestro tiramisú, mi gente. Bueno, mi gente, linda, miren, mi gente, han pasado tres horas, mi gente, y ya saqué nuestro tiramisú del refrigerador, mi gente. Ahora vamos a servir, mi gente. Miren, mi gente, ya le quité el plástico al tiramisú, mi gente. Ahora sí vamos a servir, mi gente. Miren, mi gente, linda, aquí ya sacamos el primer pedazo de tiramisú, mi gente. Miren, mi gente, está riquísimo, riquísimo, mi gente. Ya lo probé y salió así como yo lo quería, mi gente, como a mí me gusta, mi gente. Miren, qué delicioso, mi gente. Miren, vamos a sacar otro pedacito aquí con la cucharita. Miren, nada que se derritió, nada que se pegó ahí. Miren, mi gente, la galletita, miren, quedó bien suavecita, miren. Y nada que se hizo de reguero, mi gente. No, miren, mi gente, nuestro tiramisú salió riquísimo, riquísimo, mi gente, linda. Voy a servir otro pedazo, mi gente, para que lo decore un poco con las frutitas, mi gente. Y nada que se hizo de reguero, mi gente, para que lo decore un poco con las frutitas, mi gente.